No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma serie Para que piensas en su poder, no preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a dar, ese ya la piel nos lo irá Para que no nadie prometera algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me miras a lo que es de tiempo ¿Cómo dice el problema con ganas? Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a nosotros, no me a todos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si tú, yo no sé si yo, como será el final Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si estaremos juntos, si estaremos juntos Yo no sé mañana, si se acaba el mundo Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé mañana Venga, aplausos, chavos Muchísimas gracias